Un activista cubano por los derechos de los animales denuncia el envenenamiento de sus mascotas en un intento por silenciarlo. Daniel Benítez tiene su desgarrador testimonio. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. Este activista por los derechos de los animales en Cuba denunció el asesinato de su mascota y lo hizo en un video desgarrador. Las imágenes que verán a continuación podrían herir su sensibilidad. Javier Larrea en su cuenta de Facebook no dejó de llorar tras el asesinato aparentemente por envenenamiento de su mascota en Cuba. Este activista por los derechos de los animales aseguró que había recibido amenazas por su labor en busca de un decreto ley de bienestar animal en la isla. ¡Han envenenado mi perro! ¡Han envenenado mi perro! ¡Han envenenado mi perro! Desgraciadamente lo sucedido con la mascota de Larrea no es un hecho aislado como reportó Cubanet. Masacres de gatos, envenenamientos masivos, decapitaciones de gatos, bueno las peleas de perros que todo el mundo sabe que existen. El régimen de La Habana durante décadas ha hecho oídos sordos a la demanda popular de una normativa que sancione severamente a quien capture o maltrate animales. El tema del abandono en Cuba es muy fuerte y el abandono entra dentro del maltrato. Mientras la prensa oficialista hizo oídos sordos a los llantos y el dolor de la activista cuya mascota fue asesinada el sábado, Este lunes el sitio digital Cuba Debate publicó que autoridades del Ministerio de la Agricultura se reunieron con Silvio Rodríguez para hablar temas referentes al bienestar animal. Y en medio de todo este debate nacional el subdirector de Sanidad Animal en la isla dijo que las peleas de perros quedan totalmente prohibidas, pero las de gallos se van a mantener debido a que son un asunto cultural. Estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias. Gracias por ver el video.